Nos hemos trasladado hasta la Feria Nacional de Oficios Artesanos que está instalada aquí en el Paseo de Marceliano Santa María. 44 expositores de todo el territorio nacional que nos muestran todas sus bondades en las artes, por ejemplo, de la joyería, de la talla de madera, de la cerámica... Un montón de oficios artesanos, como bien indica el nombre de esta feria, que podremos disfrutar hasta el día 22 de julio. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece esta feria. Y paseando por esta feria nos hemos encontrado a Soraya, la vicepresidenta de Ecoarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poquillo cómo se va a desarrollar esta feria, que ya es su 29ª edición, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, pues nada, acabamos de inaugurar la feria. Comienza hoy día 13 y finaliza el domingo 22 de julio. Bueno, un montón de puestos de... 44 somos. De toda la geografía, ¿no? Efectivamente. 44 artesanos a nivel nacional, muy variados los oficios de alta calidad. Y, bueno, se busca la mayor diversidad de oficios artesanos para que, pues, todos los visitantes puedan ver todos los oficios que existen, ¿no? La mayor diversidad. Algunos, bueno, me imagino que repiten, otros son nuevos. ¿Cómo se seleccionan los puestos que al final, porque no hay cabida para todos, ¿no? Desde luego, no hay cabida para todos, ya nos gustaría. Tenemos muchas solicitudes, porque este año hemos tenido en torno a 100 o algo solicitudes. De ahí hay que hacer una selección para llegar a 44. Pues prima la calidad y la diversidad. Bueno, vemos un montón de puestos, como decías, hemos visto, por ejemplo, de talla de madera, también joyas, variedad de lugares y también variedad de materia prima, ¿no? Sí. Bueno, la idea en la feria es que se pueda, además de conocer el propio producto ya finalizado, también la realización de talleres en vivo para que se pueda ver el proceso. Entonces, tenemos varios talleres que están en los extremos de la feria, en los cuales se puede ir viendo el proceso de trabajo. Tallar madera, de joyería con filigrana, del vidrio, en fin. Al final de eso, sí, eso hace, bueno, suma puntos, ¿no? A esta feria. Queremos que el público, a través de estos talleres en vivo, pues puedan reconocer, valorar, identificar este producto y su proceso y trabajo de calidad. Bueno, me imagino que como todos los años también está ese concurso del producto artesano, bueno, pues, ¿qué más gusta? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues, como ya este es el quinto año ya de la pieza artesana, los artesanos en el propio stand van a tener un cartel identificativo, más o menos como el cartel, donde va a figurar junto a la pieza que presentan a concurso, identificando cuál es la pieza. Esta pieza estará expuesta durante la feria y todo público la puede ir viendo. El jurado va a venir el lunes a hacer la selección de la pieza y la entrega del premio será el jueves. Bueno, pues a ver quién es ese ganador, ¿no?, que se lleva el premio. Bueno, cuéntanos, porque también te hemos visto aquí un puesto muy, muy, muy colorido, ¿verdad? Bueno, pues, este oficio, como podéis ver, es de seda, seda pintada a mano. Y la idea es, pues, a través de la materia prima, que es la seda, pues, poder llevar a cabo muchos productos diferentes. Los más identificativos, por supuesto, son los pañuelos de seda, los abanicos, es lo más identificativo, pero siempre hay que intentar buscar otros productos que, bueno, pues, que nos ofrezca esa materia prima, ¿no?, desde bisutería hasta también alguna pieza, pues, desde encuadernación, los cuellos para más adelante un poquito de frío, en fin, un poquito variado. Al final, después de tantos años, 29, bueno, me imagino que siempre hay que buscar, bueno, pues, esa vuelta de tuerca, ¿no?, para que la gente siga enganchándose con esa feria. Efectivamente, siempre tienes que ir innovando, buscando productos diferentes, ir adaptándote un poco también a las tendencias. Bueno, esperemos que acompañe este año el tiempo en esta feria y que, bueno, pues, los burgaleses se animen a venir a visitarla. Desde luego, desde luego, el público suele ser muy participativo en esta feria y es muy agradable esta feria, con lo cual seguro que tenemos público. Bueno, pues, muchísimas gracias, Soraya, por acompañarnos. Gracias a vosotros. Vamos a seguir dando una vuelta por la feria. Muchas gracias. Y uno de los primeros puestos que nos encontramos es el de Diego Guerrero, que viene desde Málaga, con unas tallas en madera, bueno, muy, muy artesanales, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí. Tengo aquí mi propio taller, trabajo olivo, más que todo la raíz, vengo de Andalucía, de Ronda, Málaga, y es el segundo año que participo. Estuve el año pasado, la experiencia fue muy buena, unos compañeros fantásticos y la verdad es que muy bien, muy bien. O sea que, bueno, repites porque te gustó la experiencia, ¿verdad? Sí, sí, y porque me han aceptado, porque no es fácil entrar en la feria artesanal, pero bueno, bien, bien, contento. Al final, si al público burgalés le gustó lo que mostraste, pues al final quieren que vuelvas, ¿no? Sí, sí, la verdad que muy bien, muy bien, fantástico. Bueno, cuéntanos un poquito, nos has hablado de olivo, me imagino que, bueno, es uno de los árboles que ahí en Andalucía quizá más se produce y por eso has elegido este árbol en concreto. Cuéntanos un poquillo. Sí, trabajo el tronco, sobre todo la raíz de olivo, porque no puedo repetir dos piezas iguales, todas son diferentes, porque ya la forma natural es bonita. Entonces, a partir de ahí, sí, es verdad que es un poco duro, pero bueno, las herramientas bien afiladas y luego todo está tratado para que no entre insectos ni por si lo tuviera. Y luego termino con un aceite de linaza, le doy el acabado. Voy jugando con las formas y lo que más hago son rostros, porque hago también esculturas extractas, pero la verdad es que se venden mucho más los rostros. ¿Y cuánto, más o menos, cuánto tiempo se tarda en preparar una escultura de este tipo? Esa es la pregunta que me dijo mi maestro, que nunca dijese. Llevo 11 años trabajando para hacerlo en dos horas. Una cosa así, unas dos horas, tres horas, depende. Una de las más grandes necesito un día, pero he estado 11 años investigando para trabajar rápido, para conseguir la técnica, para hacerlo en dos, tres horas. Claro, me imagino que la experiencia, al fin y al cabo, es lo que da... Claro, es que si no te la entrena, o sea, hay que trabajar. Oye, ¿y de dónde se sacan todas esas ideas para, bueno, pues para plasmarlas en el árbol, en la talla que realiza? Bueno, la imaginación, un rostro, hay muchos rostros. Lo más complicado de los rostros es, aparte de la anatomía, es la expresión, ¿no? Cambias algo, ya está triste, está alegre o está pensativo, y en fin, trabajar mucho la anatomía primero y luego la expresión. Bueno, y has dicho que lo que más se vendía son precisamente estos retratos, ¿no? Sí, sí. Además son imaginativos. Hago un tipo de Quijote, un tipo de Cristo y luego pues rostros, ¿no? Hago muchos rostros, ¿no? Pero más bien de mi imaginación. La pregunta también de la feria es, ¿hace retrato? No, no hago retrato. Es una especialización que no la trabajo. Además, es un problema porque la gente quiere que la haga la cirugía. O sea, es que me ha puesto mucha nariz, es que me ha puesto... En fin, te complica la vida, te complica la vida. Mejor decir que no. Bueno, estaba hasta el día 22, bueno, esta feria está hasta el día 22 de julio. También hay talleres participativos, me imagino que tú también vas a enseñar esto a los burgaleses, ¿no? Sí, yo imparto uno y hay varios. La verdad que no me he leído mucho el programa, pero sé que hay varios. Somos cuatro talleres trabajando en directo y explicando y demás, y de vidrio, textil, etcétera, etcétera. Y invito a todo el mundo que se pase porque es muy interesante, a pesar de que todos los años es esta feria, pero cada año cambia, ¿no? Porque hay compañeros que no han venido y hay otros compañeros nuevos que, bueno, yo he alucinado esta mañana viendo el montaje. Y gente puede ser amistad, o joyero. O sea, mira que estoy todo el día en la calle viendo artesanos, pero no paran de sorprenderte. Hay gente que hace maravillas. Bueno, recuérdanos los horarios de esos talleres para ver, para que la gente, bueno, pueda pasarse. La verdad que no me lo sé, tiene que preguntar la información. Yo sé que el horario es de 11 de la mañana a 2 y media de la tarde, de 6 de la tarde al cierre, que creo que son las 10 de la noche. Bueno, en cualquier caso veo que estás aprovechando cualquier ratito para trabajar, ¿verdad? Hay que producir, hay que producir. Traigo unas 70 piezas hechas y espero hacer dos por día. Dos al día. Si tenemos 10 días, tengo que hacer 20 piezas. Vamos a ver. Te pasa el último día, a ver, a ver. ¿Y sí que se espera vender las piezas que has traído? Bueno, si no todas, espero vender bastante. El año pasado me fue bien. Y la verdad es que la experiencia es muy buena, muy grata y luego, bueno, la ciudad es espectacular. Nunca había estado en Burgo y maravillado. Y ha repetido, además, bueno, pues espero que tengas la misma suerte que el año pasado, que, bueno, que vendas todas tus piezas y vamos a continuar viendo qué más productos artesanos han traído a esta feria. Vale, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y hemos parado en el puesto de Embabia, procedente de León. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, porque tienes aquí una librería muy bien montada, ¿verdad? Bueno, yo hago figuras de bronce, todas relacionadas con los libros. Son personajes literarios, son sujetas a libros o simplemente personajes con algún libro entre las manos. Y por eso también la decoración. Bueno, cuéntanos un poquito qué personajes podemos ver y qué has traído a Burgos. Pues mira, aquí personajes tenemos el gato con botas, don Juan Tenorio, algún pirata de la Isla del Tesoro, Moby Dick, de las Mil y una Noches Aladino, en fin, todo tipo de personajes, todos, como digo, pensados para vivir entre libros. Bueno, el material es bronce, has dicho, ¿no? ¿Cómo se trabaja este material? El bronce es fundición. Es fundición a la cera perdida, es decir, que hay que hacer el modelo original. De él se hace un molde en silicona y ahí se reproduce en cera, por eso de la cera perdida, porque de esta reproducción en cera se hace un molde de material refractario, se mete al horno, se funde la cera y en el espacio que deja la cera se funde el bronce y se cuela y se rompe este molde. Es un proceso complicado de la fundición a la cera perdida. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una escultura de este tipo? Bueno, lo principal es el modelo. Y el modelo, pues si estás inspirado, pues puede salir en una tarde y a veces tienes que dejarlo por imposible porque no estás inspirado. Y lo dejas un día, dos días, lo retomas y poco a poco se puede ir trabajando y hasta que aciertas con la idea. ¿Y cómo surge esta idea de basarte en los personajes literarios para crear estos reposalibros, estas esculturas? Siempre me ha gustado la literatura y empezando a hacer una serie de figuras, sobre todo sujetas a libros, pues introduces por primera vez un personaje que puede ser algún pirata de la Isla del Tesoro y a raíz de eso, pues ya encuentras un camino. Y entonces también la literatura es inmensa y tienes inspiración ahí hasta cansarte. O sea que ahí estamos. ¿Es la primera vez que vienes a Burgos? No, no, no. Llevo ya muchos años. Ya son, no sé, 12, 15 años quizás participando en esta feria. O sea que ya conoces al público burgalés y ¿gusta esta propuesta? Sí, no me puedo quejar. Para mí la feria de Burgos es una de las mejores de Castilla y León y estar aquí siempre es un gusto. O sea que encantado de estar aquí otro año. Pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Y continuamos en un puesto de la provincia, de muy cerquita de aquí, de la localidad burguesa de Turzo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, vemos que huele muy bien, huele a vela. Cuéntanos, ¿qué traéis? Pues velas, velas aromáticas, de muchas formas, de muchos colores y como 30 aromas distintos hacemos. 30 aromas, ¿y cómo se consigue tanta variedad? Bueno, pues trabajando mucho. Cuéntanos un poquito para aprender cuál es ese proceso de trabajar la vela. Bueno, se calienta la materia prima, que puede ser cera, puede ser esterina vegetal, puede ser parafina o mezclas de todo. Se calienta y cuando está en el punto adecuado, pues se va trabajando. Puede ser algo que vayas haciendo con la mano, puedes hacerlo en un molde, depende de lo que quieras hacer. ¿Cuáles son aquellas formas que más gustan? Quizá las flores, ¿no? Que son un poco más vistosas. Bueno, las flores son nuevas, yo creo que van a gustar mucho, pero es la primera vez que las traemos aquí. Llevamos ya vendiéndonos en nuestra tienda, ya llevamos un mes o así vendiéndolas, pero son nuevas. ¿Lo que más vendemos normalmente? Pues no podría decirte, porque al final se vende todo. Hay gente que quiere más una vela práctica para quemar, que son estos aquí arriba. Otra gente quiere algo más decorativo. Bueno, al final la vela, siempre tenemos velas por casa, es un producto que al final sí que se vende, ¿no? Sí, sí. Hay mucha gente que le gusta tener velas y encenderlas. Queda muy bonito por la noche. Bueno, cuéntanos por qué, para la gente que no pueda, bueno, porque está fuera de la ciudad, pasarse por esta feria, también tenéis una tienda en Turzo, ¿verdad? Tenemos una tienda en un pueblo que está cerca de Pesquera de Ebro, Urbaneja de Castillo. Sí, ahí tenemos una tienda grande, muy grande, con muchas más velas. Bueno, pues me imagino que habéis estado más años también aquí, ¿no? Muchos, sí. No sé cuántos, ya no me acuerdo. Pierdes la cuenta. Sí, estamos siempre. Pues que tengáis mucha suerte este año, que vendáis mucho y muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y paramos en otro taller, en este caso de la provincia de Salamanca, el taller Cruz. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, contadnos un poquito, te veíamos trabajando ahora, cuéntanos, trabajas la plata y la joyería, ¿no? Sí, filigrana, filigrana, todo es típico de Salamanca, se hacen con hilo trenzado, aplastado, luego se rellenan las piezas en unos armazones, se suelda todo, se da forma y eso es lo que es la filigrana, la charla de ahí. Parece fácil trabajarlo, pero me imagino que es un proceso elaborado, ¿no? Pues sí, este taller lleva desde 1910 abierto, el abrió mi abuelo, esta es la tercera generación, la cuarta viene en camino, que es mi hija, ¿sabes? Y vamos, es un trabajo que pasa de familia en familia, que es una cosa que no se aprende de un día para otro. O sea, que sí que tiene continuidad por lo menos este taller, ¿no? De momento sí, de momento sí. Bueno, no sé si nos puedes hacer una demostración de cómo se trabaja. Sí, mira, esto es hilo de plata estirado, fino, ¿vale? Entonces, lo que se hace ahora es doblarlo, lo doblamos, se tarda un poquillo, ¿eh? Porque, a ver, cojo la otra punta, y va, pega un momentillo. Lo unimos los dos. Y se hace primero el trenzado, ¿vale? Me cogeis ahora montando todavía el taller, entonces, está un poquito, sí. Voy a poner el trenzado, a ver. Bueno, esto sería, a grosso modo, el tema del trenzado. Ahora habría que quemarlo, ¿vale?, para ablandarlo. O sea, se hace como un recocido al hilo, se recuece, y luego se aplastaría con el cilindro. Se aplastaría, y quedaría, más o menos, como esto. Esto lo traigo preparado, ¿sabes? Vale, sí. Quedaría así, trenzado. Y luego ya, una vez se ha trenzado, con las pinzas, con las pinzas a día de la forma, para meterlo en el, en lo que es el almazón. Bueno, las piezas, más o menos, las tienes por ahí, y es como quedaría, ¿sabes? Y ese es el trabajo que, a base de hacer mollecitos, ir metiéndolos, soldándolos, y luego darle la forma en el embutido, y la forma de si es un anillo, o es un colgante, ¿sabes? Bueno, me imagino que en esta ubicación que tenéis, estos talleres, ¿les impartiréis a lo largo de estos días a los burgaleses? No, es demostrativo, nada más. Sí, demostrativo, porque el tema de la filigrera, por ejemplo, es muy complicado. No es como si fuera, pues, engarzar piedras, es más sencillo, eso es más complicado. Y luego se dice, trabaja mucho con los soldadores, con el soldador. Entonces, claro, no todo el mundo está acostumbrado a andar con soldadores, y no queremos que tampoco se queme la gente, ¿sabes? Bueno, al final la joya sí que, sí que es un, bueno, vistoso, ¿no? Y a la gente le gusta, por lo menos, pasarse, verlo, y bueno, no sé si comprar. Sí, nosotros ya íbamos aquí ya viniendo seis años, y vamos, y muy bien, la verdad es que ahí la gente de Burgos se porta con nosotros de maravilla. Pues me alegro, muchas gracias por atendernos y por mostrarnos este trabajo. A ti, muchas gracias a ti. Pues ya hemos visto en este recorrido todo lo que nos ofrece esta Feria Nacional de Oficios Artesanos. Solo me queda recordaros el horario, por las mañanas de 11 y media a 2 de la tarde, y por las tardes también el horario de tarde de 6 a 10 de la noche.